Yo creo que hemos llegado A un 70% de la energía que queremos en este cuarto Quiero que todos se pongan de pie y saquen sus teléfonos Enciendan esos flash La lucita, la lucita del teléfono Quiero verlo a todos con la lucita encendida, ok Vamos a grabar esto, damas y caballeros Esta noche es muy especial Celebrando el amor Quiero presentarles en este 45 aniversario de bodas Oye a los esposos Rivera Fuerte el aplauso para Inés y Misael Rivera ¡Guau! No escucho los aplausos Estamos expertizando a este amor de la familia Rivera Fuerte el aplauso, damas y caballeros Ustedes saben que nosotros Estamos agarrando experiencia en eso del amor Y a veces no sabemos cuál es la clave Yo quiero preguntarles a ellos Que nos digan un par de palabras ¿Cómo han llegado a ser una hermosa familia? Cómo la tienen acá Y cómo han llegado a celebrar hoy Esos 45 años Vamos a iniciar por las damas Quiero que le den fuerte el aplauso Vamos a dar unas palabras De cuál ha sido el secreto Para mantener el amor en esta familia Pues tener a Dios en el corazón Si esta fuera la primera vez Si usted le dijera unas palabras lindas a su esposa Y la estuviera conquistando ¿Cuáles fueran esas palabras? Me gustan mucho Y quiere que sea su esposa Ahora ¿Acepta? Si acepta ¡Adiós! Fuerte el aplauso Que lindos, que lindos A continuación tengo unas canciones Y les voy a pedir por favor Que vean en el centro de la pista Hay unas canciones muy especiales Voy a llamar a William Que venga y me acompañe Y a su esposa también William va a bailar con ella Y...